Y ahora verás lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Otra vez Maraón ha vendido mi poder y Jehová a su pueblo guiará. Otra vez Maraón ha vendido su poder y Jehová a su pueblo guiará. Ahora verás lo que yo haré, se moverá mi mano, habrá poder, habrá poder para vencer al diablo. Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás. Lo que yo haré, otra vez Maraón ha vendido su poder y Jehová a su pueblo guiará. Otra vez Maraón ha vendido su poder y Jehová a su pueblo guiará. Ahora verás lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Se moverá mi mano y Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Se moverá mi mano y Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Se moverá mi mano y Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré, Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. Se moverá mi mano y Jehová le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré. 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 ¡Vamos a pelear por ti! ¡Vamos a pelear por ti! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear por ti, Ignatia! ¡Vamos a pelear por ti! ¡Es enemigo que se tiene martirizado, que se tiene trazinado, desaparecerá porque Dios va rechata por ti! Abra poder, abra poder Abra poder, abra poder Abra poder Para vencer al diablo Abra poder, abra poder Para vencer al diablo ¡Fántalo creen! Aleluya, hermano Marco, gloria al Señor, aleluya